Continuamos, Violeta, es tiempo de saludar a nuestro compañero Juan Esteban Constaín, es el arte del inesperado aquí en EGPS. Maravillosa música. Ajá, ¿qué tal el recibimiento? Sí, lo pone a uno feliz de inmediato. Yo una vez dije que el mundo fue creado para que los Beatles existieran. Bueno, qué máquina de dicha. Hoy voy a hablar de un libro, Yamit, Violeta, Andrés, esta novela de Felipe Restrepo que se llama Formas de Evasión. Ustedes saben que los periodistas, sobre todo de prensa escrita, tienen siempre como una novela escondida. A veces funciona, a veces no. El periodismo es un refugio de la literatura, pero esta primera novela es un deslumbramiento para mí está muy bien escrita y narra la vida de un personaje, Víctor Humaña. En realidad la novela es la narración del testigo de la vida de Víctor Humaña, que es un personaje que de alguna manera vive muchas vidas en muchos lugares. Y el narrador de la novela va rastreando los pasos de Víctor Humaña. Y a mí me encantó, por lo que digo, porque está muy bien tejida, no tiene pretensiones. A veces en una primera novela un autor quiere demostrar todo lo que sabe y esa apuesta termina por aplastarlo y arrollarlo. En este caso hay un tono extraordinario, muy sutil, muy inteligente, de un texto muy bien escrito. Qué bueno, recordamos. Felipe Restrepo, Formas de Evasión. Planeta. Recomendado, por si acaso, para tener diferentes vidas, ¿no? Siempre. Listo, está el recomendado hecho. Y yo creo que todos nosotros, de cierta manera, tenemos multiplicidad de vidas, ¿no? O hay lugares que nos recuerdan quizá haber hecho parte de otros. Siempre. Siempre hay que tener varias vidas a la mano. Y por lo tanto, varias formas de evasión. Un arma de doble filo. Mientras no sea de impuestos, está bien, ¿no? Bien, muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, ¿qué tal usted para los anticuarios? Me fascinan. Colecciono estampillas, entonces las rebusco en los anticuarios. Pero este es un anticuario especial. Es un anticuario de muñecas. Con María Paula Gómez. Esta es Érase una vez. Un lugar que nos remonta a los años 90, pero no precisamente por la moda o el estilo, sino por sus muñecas. Aquí se encuentra una de las colecciones más numerosas del país. Hay alrededor de 300. La propietaria de la tienda y su familia han dedicado gran parte de la vida a perseguir de subasta en subasta estas creaciones. Este anticuario era si una vez empezó con mi mamá, hace más o menos 25 años. Esta era la casa de mi abuela. Y cuando se cerró la casa quedaron tantas cosas que mi mamá, que tenía otros almacenes, resolvió poner anticuario. Con el tiempo, su colección se convirtió en todo un éxito. Mi hermana y yo cuando pequeñas jugábamos con estas muñecas, pero no teníamos, eran las de usar, no estas de grandes galas. Y ya de bien grandes descubrimos que mi mamá tenía una colección de 70 y pico muñecas de gala, guardadas en sus cajas originales. Entonces ella, teniendo anticuario, le dijimos, ¿por qué no lo muestras? Hay mucha gente coleccionista de este tema. Hay muñecas de ediciones especiales, ediciones limitadas, vestidos de gala y vestidos de diseñador, entre otros. Muñecas que no son precisamente para jugar, sino para observar. Las muñecas clásicas, llamamos la clásica de porcelana, que era de nuestra época para atrás. Son las muñecas que uno puede abrazar, la muñeca que uno consiente, que peina. La estilizada, la mayoría son de peinar, de vestir, de jugar, pero es una muñeca muy señorita, es bien distinta. Aquí se pueden encontrar muñecas, desde los 70 mil, hasta los 2 millones y medio de pesos. Estas dos muñecas que tenemos acá, están vestidas en pedrería, son trajes hechos, por el diseñador Bob Mackie, norteamericano, especializado en trajes de fantasía. Son muñecas en porcelana, y su precio es de 2 millones y medio. Otras se remontan a grandes películas y obras. Por ejemplo, estas muñecas que tenemos acá, son reproducción exacta de escenas, vestidos y peinados de películas. Lo que el viento se llevó, My Fair Lady, el séptimo terrible año, de Marilyn Monroe, también tenemos el mago de Oz, y ese es un ejemplo de estos temas. Silvia tiene su pequeña colección con la que jugaba cuando era niña, las que considera sus propias reliquias, y que aunque preguntan constantemente por ellas, su precio es incalculable, y no están a la venta. Por eso, el cuidado de cada pieza es excepcional. El principal problema es el polvo. Hay que tener mucho cuidado con el polvo, porque un vestido de terciopelo se daña con el polvo, una moña, un peinado especial, se daña con el polvo. Entonces, tenemos que estar todas las personas en este establecimiento limpiando. En este lugar, además, se encuentran colecciones de diversos temas, todos también gracias a la continua búsqueda y mantenimiento de estas con su familia a través de anticuarios en Estados Unidos y Europa. Además de, obviamente, las muñecas que tenemos, tanto las estilizadas como las de porcelana clásicas, tenemos colecciones de barajas de naipes, de cafeteras, de tazas de té de colección, de canastos, flores de tela, azucareras, saleros, lecheras, vajillas, libros, manualidades. Y es que aquí el tiempo es escaso cuando se trata de observar con detalle y recordar, porque este, más que un anticuario, es un lugar de memorias e historia. Bueno, hay colecciones para todo tipo de personas y estas reflejan la personalidad de quien las colecciona, Yamit. Así es. ¿Usted qué colecciona? Muñecas no. Muñecas no, ok. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Muñecas no, ok. Muñecas no, ok. Muñecas no, ok. Muñecas no, ok. Muñecas no, ok.